Lo que pasó en Aguililla, el asesinato del alcalde César Arturo Valencia. Lo que se sabe es que iba a su casa, estaba terminando, fíjese usted, una reunión de seguridad con autoridades federales y estatales, ahí en Aguililla, en la presidencia municipal, concluyó esta reunión y el alcalde fue asesinado. Con relación al homicidio del presidente municipal de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, quien fue localizado sin vida en las inmediaciones de una cancha de fútbol de ese municipio. De las investigaciones se sabe que Valencia Caballero salió de la presidencia municipal con la finalidad de dirigirse a su domicilio a bordo de una camioneta. Sin embargo, al transitar a la altura de la cancha de fútbol, fue atacado con disparos de arma de fuego, cuyos proyectiles le ocasionaron heridas por las que perdiera la vida. Se tiene conocimiento que la última actividad oficial que había atendido el munícipe fue a las 14 horas en las instalaciones de la presidencia municipal, donde se desarrolló una reunión de trabajo en materia de seguridad a la que asistieron representantes de instituciones federales y estatales, además de policías y autoridades del mismo ayuntamiento, de esa comunidad. Se estima que el atentado ocurrió entre las 16 y 16.15 horas aproximadamente cuando se dirigía a su domicilio. Sobre el homicidio del alcalde, los agentes investigadores de la fiscalía han realizado todos los actos de investigación que resultan idóneos como intervenciones periciales, inspecciones, más de una docena de entrevistas en su mayoría a personal que labora con diversas responsabilidades a la interior de la administración municipal, así como con personas con las que tenía estrecha relación en la comunidad.